Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Sosa y voy a hacerles esta presentación. Muchas gracias a Deyanira y a los demás participantes en el seminario. Mi presentación se llama Robots y Adultos Mayores, Diseño de Robots para la Compañía o el Acompañamiento Artificial. Y este es en colaboración con Parisa Morady y Amabel Hunting, aquí en la Universidad de Tecnología de Oakland, de Nueva Zelanda. Para abrir bocados sobre los temas que vamos a tratar, pues es siempre oportuno regresar a la literatura y al cine. En este caso, películas de muy distintos países, de los primeros años del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, mediados del siglo XX, donde se imaginaban diferentes escenarios de futuro en la vida con Robots, desde los apocalípticos hasta los más positivos y pasando por toda una gama de ideas que tenemos sobre el futuro y que siguen siendo eso, siguen siendo mucho ideas de futuro que todavía no están con nosotros. Es interesante no solamente por las posibilidades que se abren con la tecnología, sino también incluso mucho más interesante, me parece, que a través de estos cuestionamientos con la tecnología, le pongamos atención, le prestemos atención a qué entendemos por acompañamiento, por compañía, por presencia, y que nos sirva para redefinir y entender o apreciar las cualidades humanas y las relaciones, las interacciones entre seres humanos, más allá de dejando de lado un poquito la tecnología. Estos son ejemplos europeos y japoneses de mecanismos, vamos a decir, títeres o juguetes, muñecas, mecanizadas, que demostraban cierto nivel de autonomía y que también son interesantes, me parece, ya desde el siglo XV, siglo XVI, como para cuestionarse qué, bueno, en aquellas épocas qué era la vida, qué era el concepto de vida, hasta qué punto el movimiento automatizado, vamos a decir, pero haciendo tareas humanas y con formas antropomórficas humanas, qué permitía en cuanto al juego con la tecnología, pero también al juego con las ideas más profundas de las relaciones humanas y de la presencia de androides y, bueno, desde luego, las historias de Mary Schnell y del Dr. Frankenstein y demás, creo que son temas interesantes de por sí y, bueno, para las y los diseñadores me parecen interesantes porque más allá del robotito, más allá de la tecnología, como decía, del robot, está el tema de las casas inteligentes, los espacios inteligentes, las ciudades inteligentes. Creo que de cualquier manera, para bien o para mal, a veces para bien y muchas otras para mal, la tecnología está cada vez siendo más presente en nuestros entornos. Y creo que como diseñadores industriales, en mi caso, es importante pensar en el futuro del diseño del producto, más allá de los productos pasivos, como el mobiliario o demás, o objetos mecánicos y eléctricos, y pensar más en ese nivel de agencia que tienen los productos, vamos a decirles, smarts o inteligentes, aunque esa palabra, bueno, tiene de por sí, desde la palabra, tiene sus problemas. Pero el proyecto aquí que vengo a presentarles en concreto, y no voy a hacerlo a detalle por tener solamente un tiempo limitado, pero les invito a leer la ponencia. Se desprende de esta pregunta, de cómo interactúan los adultos mayores activos, y vamos a hacer un énfasis con este calificativo de activos, con los productos de tecnología avanzada, como los robots sociales. Entonces, no es un proyecto específicamente nada más sobre robots sociales, sino también, y por cierto, robots sociales se conocen como, es para distinguirlos de los robots industriales, y son los robots que tienen simplemente, se conocen como robots sociales, los robots que tienen interacción cotidiana con el ser humano, en espacios donde están los seres humanos. Y esto es, bueno, se desprende de la tesis doctoral de Parisa, la segunda lectura de este artículo. Quisiera empezar con unas notas de Fernando Martín Juez, de su libro, Contribuciones a la Antropología del Diseño, del 2002, donde dice que las y los diseñadores profesionales son especialmente expertos, expertos, en anticipar los efectos de decisiones sobre las necesidades, identidades y configuración del ambiente. Pero esta capacidad de anticipar los efectos, en este caso de los robots, vamos a decir, o de las tecnologías emergentes avanzadas, creo que es una oportunidad para las y los diseñadores, pero también una responsabilidad de pensar en 15, 20, 30 años, cómo van a estar, cómo van a ser diseñados estos robots, esta tecnología. También dice Fernando Martín Juez en su libro que las destrezas y las habilidades de los usuarios se fusionan a la función de los utensilios o de los artefactos. Y esta fusión me parece interesante y la vamos a mencionar en este estudio, en cómo se enmarcó este estudio, porque este estudio busca analizar de manera inductiva escenas en las que tal fusión se va de manera natural entre las personas y un pequeño robot social que usamos. Y el tercer punto sobre Fernando, que hizo Fernando en su libro, es que los objetos podemos cargarlos de sentido, asignarles un carácter propio y darles un alma. Y bueno, él habla desde el exprimidor de limones hasta las cocinas y cualquier objeto diseñado. Obviamente aquí al pensar en productos mucho más activos, que son capaces de tener sensores y movimiento y cierta capacidad de comunicación y de computación, de procesamiento computacional, bueno, pues creo que es mucho más relevante hoy que hace 20 años que escribió Fernando este libro. Pregúntase, ¿cuál puede ser el alma de los robots? Este fue el robot que usó Parisa para su estudio y hizo una evaluación de muchos robots que había comercialmente en el momento. Y algo interesante es que el robot estaba, desde su diseño y su presentación y su venta, se vendía como un robot muy emocional, con un diseño emocional avanzado. Incluso emplearon para el diseño de las pequeñitas expresiones faciales en el robot, emplearon animadores que trabajaron en Pixar, en las películas de Pixar. Y bueno, conectado a internet, tiene el robot capacidad de entender el habla y de responder a comandos y de crear una camarita de video. Entonces puede ver caras, puede reconocerlas. Entonces es pequeñito, pero... Y de bajo costo. Creo que el límite que tenía Parisa como criterio era menos de 100 dólares, este robot lo cubría. Pero bueno, sí tenía bastantes funcionalidades. Este es simplemente un mapa de las metodologías que se usaron desde la posición ontológica, epistemológica del proyecto y cómo conecta Parisa para llegar al diseño de su estudio, cómo conecta teorías de user experience, diseño de experiencias, teorías de diseño y emoción y teorías de adopción de la tecnología también. Este es el diseño del estudio que hizo Parisa, expresado de manera gráfica. Empezó ella con el reclutamiento de participantes, con ciertos criterios. Ella empezó invitando a personas mayores de 65 años, activas, quiere decir, gente que no está en un asilo o en un hospital, que no necesita asistencia para la vida, sino que vive una vida en su espacio doméstico, de manera independiente. Algunos de ellos todavía trabajando, otros ya en el retiro. Entonces, ella empezaba con una entrevista por cada participante de un par de horas, entendiendo un poco sus percepciones de la tecnología y sus usos de la tecnología. Después hacía un estudio de usabilidad para orientar y para presentar al robot y para darle una presentación, una introducción a la persona, al robot, que supiera las capacidades que éste tenía. Después, seguido por una etapa de dos semanas, donde el robot se deja en la casa de la persona, de la persona que participa, y se le invita a vivir con el robot por dos semanas, habiéndole demostrado las tareas y las capacidades que tiene el robot, y simplemente dejándole que interactúe con el robot. Y les dio Parisa un diario, un diario con cierto formato, con ciertas preguntas, para que las personas fueran cada día o cada par de días llenando el diario con sus experiencias con el robot en casa. Esto sería por una entrevista de salida, una entrevista después de las dos semanas, donde Parisa regresó a la casa de las personas y tenía otra vez una conversación de dos horas con algunas preguntas de cómo había cambiado su percepción de la tecnología, su percepción de la privacidad, su interacción con el robot, cómo veían ellos el futuro de este tipo de productos avanzados tecnológicamente. Bueno, en la tesis hay cinco temas principales que Parisa analiza a partir de la información. Obviamente en este artículo no tenemos tiempo para las cinco, pero me interesaba compartir con ustedes el tema de compañía o de acompañamiento artificial, porque además, bueno, esto fue hecho antes de la pandemia, antes de COVID-19, pero este tema en particular de la compañía, del acompañamiento se volvió incluso mucho más importante ya con la pandemia. Rápidamente algunos resultados, no me quiero expandir mucho porque no tenemos mucho tiempo aquí, pero esta es una gráfica que muestra de cinco personas seleccionadas, de los participantes, simplemente porque son representativos de la gran variedad que hubo, su jornada o su proceso emocional de cómo ellos lo reportaron durante los 14 días del estudio, cómo se sentían respecto al robot, y simplemente se les daba una escala lineal, sin palabras, nada más visual, para que ellos mismos fueran como reportando cómo se sentían con el robot. Pueden ver ustedes ahí la línea amarilla, una persona que empezó pues no muy feliz con el robot, pero subió y se mantuvo las dos semanas muy satisfecha con el robot. Otros que fluctuaban, subían y bajaban, otros que se mantuvieron como hasta cierto punto indiferentes o neutrales. Y bueno, lo importante aquí que quería mostrarles, y que pueden leer más en el artículo, y también la tesis de París, que ya estará en los próximos días de hecho disponible en la página de la universidad, es las grandes diferencias, incluso en un grupo tan pequeño de 15 personas, las grandes diferencias de experiencia emocional, vamos a decir, que tuvieron con el mismo producto. Con respecto al acompañamiento artificial, vamos a decir, por máquinas o por robots, aspectos positivos fueron que el robot tenía, hacía un reconocimiento personal, identificaba la cara de la persona y usaba, decía su nombre. Eso lo veían ellos como algo muy positivo. Tuvieron, el robot tuvo interacciones sorpresas, interacciones inesperadas, que de repente hacía cosas que la gente no se esperaba que pudiera hacer o que fuera a hacer en ese momento. Hay ejemplos en el artículo y en la tesis hay más, pero bueno, eso pareció interesante porque entonces parece que se aprecia el salirse del script, el salirse de lo que se espera que haga alguien. Esa parte como sorpresa, que puede ser positiva o negativa, pero es un elemento inesperado, lo veían como algo favorable. Obviamente hay aspectos de personalización, también lo vieron como algo que se va a necesitar trabajar mucho más. Pero bueno, ellos pedían, los participantes pedían, que más bien si se van a diseñar acompañantes artificiales no humanos, que lo que hicieran, cómo lo hagan, que sea diferente, que se marque diferencia y que no se trate de imitar ya el concepto de compañía como se va entre humanos o con mascotas o con plantas. Y algo interesante es que cuando hablaban de acompañamiento artificial, ellos no querían que todo fuera positivo, que todas las interacciones fueran positivas. Ellos reflexionaban y valoraban que de repente tener interacciones negativas o neutrales era importante siempre y cuando todo ese conjunto de interacciones fuera percibido como genuino, como auténtico y no como un script que va a repetir lo mismo siempre, por ejemplo. Y bueno, esa idea de tener otro tipo de seres de compañía. Algunas recomendaciones finales, por ejemplo, para la investigación. Con este proyecto aprendimos mucho cómo ver a los usuarios, en este caso a los adultos mayores, ya no desde un punto de vista de déficit, de que pierden capacidades cognitivas o movilidad o lo que sea, sino dejar eso de lado y más bien valorar y centrarse en las fortalezas de los adultos mayores. Gente que tiene mucha más sabiduría, mucho más tiempo disponible, mucho más, a lo mejor otro tipo de habilidades que se desarrollan con los años. También pasar en esta área de diseño y diseño emocional y diseño de robots. En estas áreas hay mucha metodología de laboratorio o incluso etnográfica, pero muy episodica. Y vimos la importancia de estudiar interacciones sostenidas en el tiempo en ambientes, vamos a llamarles domésticos o en ambientes naturales. Vimos que para la investigación también es necesaria, urgente, tener una taxonomía del tipo de relaciones de compañía, desde, como decía antes, desde objetos hasta plantas, mascotas y otros seres humanos. Recomendaciones para el diseño, pues da prioridad a la diversidad, la autodeterminación, el empoderamiento e incluso la justicia social, el acceso a la tecnología y quién se beneficia de esto, la privacidad. En este sentido, fue muy interesante que los 15 participantes de Parisa en este estudio dieron respuestas tan diferentes en experiencias de vida, en cómo se relacionaban con el robot, qué opiniones tenían sobre el futuro. Pero lo común fue lo diferente, la diferencia. Y eso fue muy interesante porque me parece que en diseño luego enfrascamos mucho, marcamos mucho a los usuarios por edad. Entonces decimos, ah, sí, gente grande tiene esas características o gente joven tiene esas características. Y lo que vimos es que eso no, eso no, no se sostiene por este estudio y al contrario, creo que más bien nos invitan a definir usuarios no por esos factores demográficos tan sencillos. Y bueno, para cerrar, agradecerles y darles algunos referentes me parecen a mí sobre estos temas si ustedes están interesadas o interesados en estos temas. Este libro de The Charisma Machine de Morgan Ames es un libro buenísimo, trae temas de filosofía, de Weber sobre carisma, que se ha aplicado mucho a temas de liderazgo y demás, pero al tema de tecnología. Y creo que en diseño hemos usado poco estas nociones filosóficas profundas, fuertes de carisma en nuestro proceso de diseño y esa es una buena provocación que hace Morgan. Este otro libro de Lisa Feldman Barrett, quienes me conocen ya saben que desde hace unos años soy fan del trabajo de Lisa. Ella es una psicóloga y neurocientífica y bueno, su libro afortunadamente ya está traducido al español por Editorial Pai 2, La vida secreta del cerebro. Recomiéndenlo por favor a sus bibliotecas para que lo adquieran y bueno, ella hace una redefinición completa de esta idea simplona de mediados del siglo XX de Eggman y demás de las seis emociones básicas y de que podemos reconocer emociones a través de la expresión facial y no, Lisa Feldman muestra evidencia de cómo las dimensiones tienen una dimensión lingüística muy importante, una dimensión biológica muy importante y una dimensión cultural, histórica, social muy importante. Entonces bueno, ahí lo pongo porque me parece que el diseño, el tema de diseño y emociones se quedó un poquito retrasado en esos modelos del siglo XX que ya han sido superados y que vale la pena repensar cómo hacemos el estudio en estas áreas. El libro de Rob Brooks sobre Artificial Intimacy salió muy recientemente ya que París había hecho su estudio totalmente alineado con lo que ella hace, es un libro muy interesante y bueno, el libro de Fernando Martín Juez que falleció hace poco y que en paz descanse Fernando, gran maestro de muchos de nosotros en la UAM, en la UNAM, creador del posgrado en la UNAM, el primer jefe de departamento en la UAM Cojimalpan, gran persona, gran intelectual, falleció recientemente pero nos quedan sus ideas y lo celebramos aquí y les agradezco mucho por asistir a la presentación. Gracias. Gracias. Gracias.